hola chicos bienvenidos a otro vídeo de cocina y aventuras con paolo y pues miren este día voy a entrevistar a todas que él anda contenta porque hoy le regalaron a jato que te regalaron esta agua miren le regalaron una colchoneta y la tiene doblada esta agua y un paraguas mira y mostrarles a los amigos como es de grande la colchoneta no pero así voy a mí hoy se iba a dormir y así que miren pues chicos le quería enseñar que ahora pues mi amigo todo ya tiene un nuevo colchon donde va a dormir gracias a Dios de la persona que se los regaló espero que les haya gustado el vídeo denle like, suscríbanse, acuérdate, nos comenten y aprendes y aprendes y apoyemos y apoyemos y apoyemos y apoyemos y bendiciones chico y apoyemos ella mío yo estoy una muy apunta para ella y ella y a usted y a niña vaya y a mí niña y a mí niña y a mí 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 y a mí